Salsa con sol para mis amigos Si te quieres por el pico divertir Córmate con un buruchito de marín Calentico y rico está Ya no se puede pedir más Ay, cabrera, no me dejes Porque después te vas a dejar Y va a ser muy tarde ya Si es cabrera Si es cabrera Marín Caserita no te muertes a la vez Con un buruchito de marín Cuando la calle sola está No será de mi corazón El maricero entona su secón Y la niña escucha su cantante Y la madre de su balcón Ya se va el maricero Ya se va Ya se va el maricero Ya se va 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!